Con mil sueños delante, sin dueños que cayena, este gesto errante camina por las calles en donde afuera parte la existencia La máquina devora, rutina despierta, la demora, baja del tren, espera su turno en el doceavo andén Gente en las avenidas, ojos que ven, enferma mental mujer, la semilla negra de entre blancas que son más de cien Tachan de loco el que de sueños vive, al exterminio de almas día a día sobrevive La imaginación cuenta, vale poco, una niña en medio de la nada, con una mirada, una mirada queda descifrada la palabra Tocándolos adentros de la esfera, describiendo el planeta una quimera, mujer sencillez indumentaria Contando las estrellas de la luna sedentaria, nómada de huellas del pasado De colores el amor universal, su mundo iluminado Vive inmersa donde las etiquetas día a día se subastan Aquí afuera donde lo convencional es novedoso porque lo excepcional dejó de ser valioso Un hecho hermoso le invade el amor propio, luz que no se extingue de proezas e ideales Una niña se distingue, salvaje sociedad que detesta lo anormal La belleza interior, tatuaje natural en contra de las máscaras que envuelven la mujer al maquillar No en contra de la vanidad, sea la esclavitud de un espejo que a la belleza le vuelve irreal Pequeño paraíso comercial y de sueños baratos, hipócrita euforía, el caos de la falsa alegría Dentro la consejera, confidente, madurez, niñez, escribiendo una historia trascendente Con arte recortada expresa lo que el alma siente Tocando los adentros de la esfera, describiendo el planeta una quimera Mujer, sencillez indumentaria, contando las estrellas de la luna sedentaria Nómada de huellas del pasado, de colores el amor universal, su mundo iluminado Colores y sabores, disfruta el amargo sabor de los licores Perfume de debilidad, brinda el homenaje de la felicidad El grito del silencio como la más dulce melodía Algarabia de soledad y del que vive el día a día Las utopías, en ocasiones cueles pesadillas Contando la vida de una niña que vivió una fantasía Representa a la princesa del cuento de hadas La soledad desaparece con las doce campanadas Desborda su pasión por el amor universal La gran amiga le acompaña lágrimas, sonrisas, gracias por estar mañana La libertad de una mujer que abre en su mente la ventana Cansada de promesas convirtió en hecho las palabras Sirena con escamas, detesta el derroche innecesario de las famas Tocando los adentros de la esfera, describiendo el planeta una quimera Mujer, sencillez indumentaria, contando las estrellas de la luna sedentaria Nómada de huellas del pasado, de colores el amor universal, su mundo iluminado Tocando los adentros de la esfera, describiendo el planeta una quimera Mujer, sencillez indumentaria, contando las estrellas de la luna sedentaria Nómada de huellas del pasado, de colores el amor universal, su mundo iluminado Una vez más, igual de la casa, 2-0-0-7, elemento hip-hop, King Clam Tocando los adentros de la esfera, describiendo el planeta una quimera